Es inevitable porque eres parte del equipo infierno, del equipo infierno, cuéntanoslo todo, cómo está eso, porque a Sergio no es carne bien, pero le dan reduro, oye, ¿verdad? No soy la única que lo piensa. Sí, 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 eso me duele, fíjate, porque me parece sucio, me parece que un juego no debe de ser sucio, y yo no veo ningún otro famoso que le tiren como a Sergio, hagan lo que hagan adentro, griten, digan, chifle, y entonces, ay, sí, bueno, se peleó, pero no, y a Sergio, rájenle la cabeza, y rájenle el brazo, y ahora rájenle, no entiendo por qué, y es algo que no me he sabido explicar, o sea, no me he sabido responder, ¿por qué causa tanta polémica mi marido? No, no lo entiendo, pero no está en la casa, siempre, siempre, que sí en la política, que sí como papá, que sí como empresario, que sí como actor, que sí como esposo, que sí como, o sea, cuántas veces nos han atacado a nosotros, que él era un don nadie, y que yo lo mantengo, o sea, de verdad, no sé cómo aguantar, de verdad, es admirable el pedazo de hombre Pero hoy se sobrepasaron, oye, lo han salvado cuatro veces, yo quiero ver quién de la casa lo salva cuatro veces Oye, Isabela ¿Cuál es tú y tus hijas para aguantar estos comentarios, para, pues, ahora sí que ser resiliente? Esa es buena palabra, ser resiliente, entender que la gente que habla no, 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 se escuda muchas veces a través de las redes, y que también tienen su derecho a su opinión, pero que hay cosas que no te pueden, no te pueden afectar porque no son verdad, ¿entiendes? Cuando tú consideras algo que es verdad, te va a afectar, si tú dices, híjole, si es verdad, pero si, si, si tú dices, eres una pendeja, digo, a mí no me, a mí no me representa Te afecta mucho a la familia Ya, punto, entonces, ¿perdó? Te afecta mucho a la familia Pues mira, yo lo he comentado hace ratito, hace poquito vimos al hijo de Bárbara llorar y decir, yo no puedo más con estos ataques a mi mamá Y lo que le hacen a Bárbara afuera en redes, le están haciendo a Sergio en las galas Es exacta, entonces yo digo, tengo que llevar a Antonia y Victoria a las galas a llorar para que, para que entiendan lo que están haciendo Porque parece que, 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 o sea, no parece, son muy selectivos, con ciertas personas, ay, no, sí, ya no Pero es que ofenden mucho a las personas que dan cuenta Ya, ya, llega un momento que uno, ya no es, no, no es ni, ni, o sea, es decir, es, es como, como tu hijo, ¿no? En la escuela Que dices, oye, ma, me pegaron, bueno, ve con la maestra, oye, ma, a la siguiente dices, rájale O sea, agarra tu zapato y pégale, o sea Oye, Isabel, habíamos a un Sergio muy afectado el día lunes por perder la prueba de líder y ayer en las nominaciones Tú que lo conoces, obviamente fue criticado, lo que volvemos a tocar Tú que lo conoces, ¿sí crees que estaba realmente afectado? Yo creo que estaba afectado con el perder la prueba 100%, sí, sí, porque eso significaba o representaba que alguien del team iba a salir O podía salir, que es lo más probable, porque este hombre va a salvar a la otra persona esta Este, pero, entonces, es como su, su, su grupo, su, 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 su equipo, su, híjole, y le tocaron y quedó tan cerca de, 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 ¿no? De conseguirlo Eh, hubo muchas cosas en redes, fotos de, de las cuerdas, estaban en las... Ambuladas, probablemente ¿Hubo trampa? No sé, no sé Me llegaron varias fotos de cosas No sé, corazón Oye, ya estás tomando medidas, ya estás tomando medidas más drásticas contra todo lo que se está diciendo contra Sergio Sí, 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 porque me parece que se sale del juego, me parece que, que ya no está, yo no, yo nunca vi en un contrato decir, oye, y te vas a aguantar tal cosa, y te vas a aguantar esto, y te vamos a bufar acá, no, 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 eso, eso ya es, es afuera, eso es condolo, y no me, no me parece Ya estamos hablando de abogados de... Sí, sí, están mis abogados ¿Te vas a esperar a que salga Sergio, obviamente, para tomar estas, estas acciones? Cosas que yo no, yo no puedo hacer porque tienen, tienen que ser, eh, a nombre, o sea, él lo tiene que, que ir a presentar Digo, no, no sé qué vaya a pasar, estoy hablando de cosas que, digo, estoy, estoy en un proceso donde mis abogados están, están hablando, están escribiendo cartas y cosas que, que, que le tienen que llegar a la producción, entonces hasta ahí puedo hablar Pero, pero, pero sí, no, no, no voy a permitir que, como no permití que difamaran a Sergio y se paró eso en ese momento, así voy a, voy a, voy a, voy a actuar con, con cualquier cosa, es que... ¿Están hablando con Cera contra la empresa, contra una persona, contra la producción? La verdad, yo, yo les, yo les explico lo que, lo que es, lo que quiero, les doy las evidencias, y ellos, ellos, ellos para eso son, ellos ven la manera de llegar y, y a quién corresponde ese papel Oye, ¿tú supiste del contrato? ¿Cómo fue? O sea, ¿qué era lo que le decían a Sergio? ¿No lo comentó contigo? No, 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 porque, pues es un contrato normal, de, 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 de un famoso que va a entrar a un reality, nada más, no es como un contrato, ¿no? Pero, pero, pues eso también lo están revisando mis abogados Pero sí atenta contra su credibilidad, su honorabilidad O sea, todo, pues es que se me hace jugar sucio O sea, no, 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 o sea, ya, ya va afuera de un lineamiento de un juego, de una competencia, de un, y como te digo, bueno, es que todos están, o sea, es el único Es el único, por más que, o sea, si yo he visto a alguien ético, valiente, respetuoso, es a Sergio Y lo único, pero no, es, no, 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 no lo puede digerir la gente Los del panel, los, los que, los que, los compañeros que salieron, de hecho, no, 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 bueno, no, no, no Uno de estos temas polémicos son los bots Se les olvida, eso, eso, eso también, eso todo lo vieron los abogados Se les olvida que te nominan adentro, pero te sacan afuera Es que esta gente, de verdad, la gente no los quiere ver, punto, vamos, afuera Como le tocará a los del invierno, a Sergio, no sé quién salga después Cuando la gente ya no te quiere ver, te sacan, no te sacan adentro Y si te sacan, es porque algo hiciste adentro que no les gusta Entonces, pero no pueden, no pueden digerir el, 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 están retorciéndose, de coraje O sea, me llaman de qué importante es mi marido Para toda esta gente, está cabrón Qué importancia le dan, está cabrón Oye, ¿y qué opinión te merece que la productora mencionó en algún momento Que Wendy está, está brillando gracias a los demás famosos que están dentro de la casa Al cuestionarle que ya, literalmente, se le llamaba la casa de Wendy No escuché ese comentario Ya, no quiero, no quiero decir nada Porque me parece que ahí, cada quien está en un juego, está en una estrategia Estás viendo las personalidades de cada quien Y me parece demeritar decir que una, una o se sube a la, o sea Y además, si es así, pues es parte también del juego, ¿no? Y si les, y si le funcionó, pues qué bueno que le funcionó No, yo no, yo, yo he visto que cuando algo funciona Sergio es el primero que aplaude y dice, güey, no manches, ya te ganaste otra vez y otra vez O sea, y tú haces algo y padrísimo Cuando uno le da gusto el éxito de otra persona Lo has entendido todo en la vida Todo en la vida Y eso es Sergio Y afuera no lo, no lo tolera Perdón, pero porque es gente de este tamaño Es perdón Cuando uno dice, híjole, qué bien jugaste Y bueno, ni modo, salí ya Y oye, no me gusta esto Está bien, no tienen que amar a Sergio Pero con la, la, el, no sé, con la bilis que hablan O sea, es, es, les movió tanto Porque cuando algo te resuena Mi vida, es verdad Es verdad Si te dolió tanto Es porque tú te lo consideras, ¿verdad? Tú me puedes decir Isabel, eres una, nada que eres una estúpida Yo te digo, pues, esa es tu opinión, mi vida Lo que te choca, te checa Pero si yo me engancho y digo No, pero, mira, claro que no Yo no soy así Entonces, es verdad Yo lo considero como verdad Y así es Así es Muchas gracias